Música Hola amigos, bienvenido a un nuevo video, les saluda su amiga Pamela RM Amigos, hoy voy a preparar un delicioso espagueti con tomate cherry y milanesa de pollo Acompáñenme amigos a preparar esta deliciosa receta Bueno amigos, estos son todos los ingredientes que voy a utilizar Yo ya tengo aquí hirviendo una ollita con agua, el cual voy a colocar 3 tomates Música Voy a dejar que empiecen a cocinarse, mientras tanto voy a sazonar la milanesa de pollo Música En este recipiente voy a agregar 2 huevos Música Le voy a agregar una pizca de sal Música Voy a agregarle pimienta Música Música También voy a agregar jengibre Música Música Voy a agregar un poco de cúrcuma Música 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 Y voy a agregar ajo en polvo Música Música Voy a agregar un poco de cilantro Música 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 Ahora voy a empezar a colocar estas pechugas de pollo Música 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 Amigos voy a retirarle la piel a los tomates Música 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 Y los voy a colocar aquí en la licuadora Música Música Ahora voy a colocar amigos 4 dientes de ajo Música Tampoco la cebolla perla Música También le voy a agregar queso Música 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 También le voy a agregar queso americano Música Música M staff Música 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 Y le voy a agregar crema de leche. Voy a empezar a licuar. Amigo, yo ya tengo aquí una sartén en estufa, la cual le voy a agregar mantequilla. Y voy a agregar la salsa que he preparado. Voy a agregarle una pizca de pimienta. También voy a agregar orégano seco. Y voy a remover constantemente para que empiece esto a hervir y así agregarle otros ingredientes. Voy a probar amigos que tal está de sal porque recordemos pues que los quesos traen sal. Voy a agregarle una pizca de sal porque le hace falta. Y le voy a agregar un poco de curry. Ahora le voy a agregar tomates cherry. También le voy a agregar un poco de cilantro. Y voy a agregarle una pizca de sal. Vamos a hervir esta salsa con los tomates cherry para luego continuar. ahora mismo en esta deliciosa salsa que he preparado de queso voy a agregar los espagueti que ya los tengo cocinados amigos les cuento que este delicioso espagueti con tomate cherry huele muy delicioso se los recomiendo que lo preparen amigos porque es muy rico y ahora pues amigos le agregamos un poquito más de orégano seco este delicioso espagueti ya está listo ahora mismo lo retiro de la estufa voy a colocar una sartén con aceite y en esta cacerola voy a agregar harina de todo uso también voy a agregar maíz sabrosa y y Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, como podemos observar ya están listas estas milanesas de pollo y este delicioso espagueti. Ahora pues voy a emplatar. Amigos y este ha sido mi video por el día de hoy espero que les haya gustado la preparación de este delicioso espagueti con tomate cherry y milanesa de pollo. Ahora le voy a agregar amigos un poco de queso parmesano. Se los recomiendo amigos que lo preparen para que lo degusten siempre en unión de la familia. Bueno amigos yo me despido esperando que les haya gustado este video y los invito a que se suscriban a mi canal de youtube porque estaré subiendo muchos videos más. Nos vemos amigos en un próximo video. Chau. 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 Chau.